Panky, lesbiana, con luces de caramelo en la mirada Me hiciste entender que soy un nene burgués repleto de prejuicios ¿Qué desayunos hay para este despertar a la unidad? Tendrías unos dieciocho, las cosas claras y unos padres escandalizados Y ya estabas lista para amores laterales y contraculturales Te abrazaste con tu amiga, otra pulguita divina y empezaron a los besos Y yo que estaba triste esa noche sentí un éxtasis de amor intraducible Estaba Dios abrazado con ustedes y conmigo Mirando punk, copándose con los peinados raros En la unidad, ese plano donde todo se toca Que viva la diversidad, la libertad y las lesbianas punky Que viva la diversidad, la libertad y las lesbianas punky Y todos los que sean distintos Somos iguales, todos somos iguales Panky, lesbiana Con luces de iluminación para la gilada Eh, oh, let's go Oh 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 Oh